La, 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 la Deseo un romance al mirar Parejos mostrando su amor Tal vez esto sea una señal Porque hace 900 olas Desearía que me abresen justo ahora Con un chiebro en mi habitación Busco de Carlos y Dios Pero eso quiero más, más, más A mí mi cura ha complicado Me siento tonta y caído ahora Cura se cuenta que el amor no sea El futuro no vendrá Y si hágame fleche esta vez Me salgo volando ese Juego de tiempo a perder Todo no vengo esperando No sé si me tienda de mucho Me siento sola Desearía que me abresen justo ahora Un chiebro en mi habitación Busco de Carlos Yo solo quiero más, más, más A mí mi cura ha complicado Me siento tonta y caído No sé si me dicen que el amor no sea Es tu niño o no vender ¡Gracias!